¡Suscríbete! 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 Las chelitas ríes van a visitar en el escenario Y ahora en la pizza de Hayley 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón! ¡Eso, mi compadre! ¡Cuál es el sentimiento, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! William ¡Ay, ay, ay! ¡Nadía de tapón, mami! ¡Mamá al mundo! ¡Eso! ¡Equipa de tapón, Juanero, chabullo! ¡Suscríbete al canal!